Empiezo por decirles que el asma es bastante común entre las personas que tienen sobrepeso o obesidad y las personas con asma muchas veces llegan utilizando la bomba glucocorticosteroides que son cortisona. La cortisona es una hormona que engorda, es una hormona igual al cortisol que produce los adrenales y es una hormona que le saca la barriga para afuera y engorda, o sea que una persona que está usando la bomba para controlar el asma pues va a engordar y necesariamente va a tener que engordar porque la cortisona hace que la persona engorde, hace que el cuerpo retenga grasa, hace que el cuerpo produzca mucha insulina, así que cualquier cosa que sea cortisona pues está bien manejar la inflamación, abre los bronquios para que la persona pueda respirar pero le va a engordar. Lo que hemos visto más efectivo y tengo miles y miles de casos de personas con asma que ya no tienen asma, así que lo he visto en la práctica y luego lo he confirmado en la literatura clínica, es que la solución perfecta para el asma es hacer una dieta 3x1, la dieta 3x1 es una dieta, les enseño por aquí, es una dieta así ¿verdad?, donde básicamente uno controla a no más de una cuarta parte del plato, esto es un 3x1 ¿no?, los alimentos tipo E pues son los principales causantes de asma. Hay quien ha dicho, expertos, han llegado a la conclusión, que yo llegué a la misma, que el asma es principalmente causada por una intolerancia a los carbohidratos ¿ok?, desde mi perspectiva y después de haber trabajado con miles de personas le puedo decir que estoy completamente de acuerdo en que el asma no es nada más que una intolerancia a un consumo alto de carbohidratos refinados, estamos hablando de pan, de harina, de arroz, de papa, de dulce, de azúcar ¿verdad?, ese tipo de alimento causa los ataques asmáticos. ¿Por qué lo sé?, porque después de casi 20 años trabajando con gente obesa, que llegaban con asma, tan pronto se les quitaba la adicción a los carbohidratos, porque los carbohidratos refinados son adictivos, el pan, la harina, el arroz, la papa, el dulce, el chocolate es adictivo, o sea fíjese que su cuerpo nunca le pide vegetales, nunca le pide ensalada, ¿Qué le pide?, le pide chocolate, le pide galletitas, le pide pancito, le pide todo lo que sea carbohidratos refinados, eso es lo que el cuerpo pide ¿no?, se sabe que los carbohidratos refinados son muy adictivos, pero el asma definitivamente es causado por una intolerancia a los carbohidratos, así que tan pronto usted reduce los carbohidratos y empieza a hacer algo como la dieta 3x1, que es más baja en carbohidratos, automáticamente el asma se tranquiliza. Lo otro es que ayuda dramáticamente a eliminar el asma de forma permanente es usted descubrir y eliminar los alimentos agresores, los alimentos agresores son alimentos que nosotros tenemos varios episodios en MetabolismoTV que le explica cómo usted localizar sus alimentos agresores, hay algunos que nos agrede el pan, otros nos agrede el arroz, algunos nos agrede el maíz, depende de qué cosa le agrede, los alimentos que más agreden nosotros le llamamos el TAM, que quiere decir trigo, arroz y maíz, esos son los que más tienden a agredir, pero cualquiera que sea que le agrede usted lo va a ver en un glucómetro que se le dispara la glucosa por las nubes y eso mismo le va a producir el ataque de asma. Y hay ciertas vitaminas que son muy beneficiosas porque ayudan a parar el asma, una de ellas es la vitamina B5 que es lo que llaman ácido pantoténico, la vitamina B5 es una vitamina que estimula el sistema nervioso excitado, cuando estimula el excitado reduce el pasivo y ahí empieza a parar el asma. La otra que es crucial es que las personas con asma, una buena parte de ellos, la mayoría tienen deficiencia de vitamina B12. La vitamina B12 es bien importante para las personas que tienen sistema nervioso pasivo como yo, para las personas que tienen sistema nervioso excitado no es tan importante, pero las personas del sistema nervioso pasivo consumimos, el cuerpo consume mucha vitamina B12, es importantísimo. Hay otra vitamina que se llama colina, en inglés le dicen cholin, la usa mucho el cuerpo para construir tejidos y un bebé recién nacido utiliza muchas colinas y de hecho la leche materna es bien alta en colina, pero la colina tiene un efecto que potencia también el sistema nervioso excitado, por lo tanto ayuda al pasivo a que no sea tan pasivo, para que le pare la… Y una de las cosas que más ayuda al asmático es el consumo de calcio, el calcio no es recomendable para, el consumo de calcio no es recomendable para las personas del sistema nervioso excitado porque lo pone más excitado, no los deja dormir, inclusive le saca la barriga porque le causa estrés, pero el calcio es muy recomendable para nosotros los pasivos y también nos ayuda la cafeína y el té verde. Resulta que la cafeína y el té verde tienen un efecto que levantan la adrenalina, cualquier cosa que levante la adrenalina para el ataque de asma, de hecho cuando una persona le está teniendo un ataque anafiléptico, que se está trancando la tráquea, lo que hace es que le dan adrenalina, cuando le dan adrenalina abre los bronquios y automáticamente le salvan la vida y por supuesto hay que evitar cero azúcar. Así que básicamente esas son las recomendaciones, usted puede controlar el asma de forma natural, porque la verdad siempre triunfa.